Música Hacía un montón, hacía un montón que no hacía un vivo Era como que estaba un poquito guardado Pero bueno, en algún momento había que hacer un vivo Porque son muchos los seguidores que están en la página Y que a veces necesitan saber de la vida de uno Así que bueno, arrancó el año 2023 Y políticamente no de la mejor manera No de la mejor manera, con un dólar ilegal A casi 400 pesos Una inflación en el mes de enero de un 6% Primero nos quejábamos de Guzmán Después tuvo un fugaz paso Por el Ministerio de Economía La compañera Silvina Batakis Hasta que desembarcó Sergio Tomás Maza Y no le puede encontrar la vuelta O no le quiere encontrar la vuelta Les quiero confirmar Que a partir del próximo sábado Del sábado 25 de febrero Vamos por la séptima Y la verdad que no lo puedo creer Que estoy muy feliz Es muy difícil Pero vamos por la séptima temporada De quien quiera oír que oiga Este año por la AM740 Radio Rebelde Y no es fácil No es fácil para alguien que no es del palo Mantenerse siete años Siete años en el aire De las radios argentinas Así que eso me llena de mucho orgullo Y vamos a hablar de todo Vamos a hablar de todo Seguramente muchos y muchas Van a pretender que yo hable Del macrismo De la oposición Y seguramente que voy a hablar Del macrismo Y de la oposición Pero donde voy a poner Fundamentalmente el foco En el programa va a ser En el frente de todos En el frente de todos Un frente de todos Que rompió el contrato electoral Lo rompió Lo pulverizó Y en gran parte La culpa la tiene La tiene El albertismo Obviamente A la cabeza El presidente de la república El presidente de la república argentina Que después podemos discutir El tema de la pandemia Que ya pasó El tema de la guerra El tema de la pesada herencia Del macrismo Lo podemos discutir Es válido Pero cuando vos llegas A ser presidente Tenés que tener La capacidad Intelectual Por sobre todas las cosas De resolver Los problemas De quienes te votaron Y de quienes no te votaron Y en ese sentido Alberto No ha podido O no ha querido Entonces vamos Vamos a hacer Mucho hincapié Y vamos a enviar mensajes Para ver si En este Menos Menos de un año Que le queda de mandato Al presidente Puede Puede dar un giro Yo lo veo Muy difícil Muy pero muy difícil Que del otro lado Hay una bolsa de gatos Hay una bolsa de gatos Pero que El frente de todos Tiene que reinventarse Es una realidad Y también quiero contarles Que Voy a hacer lo imposible Desde mi humilde lugar Para que Cristina Revea la situación De que no quiere ser candidata Cristina Fernández de Kirchner Es la política Argentina Con mayor caudal De votos No hay ningún Dirigente político En el país Que tenga La cantidad de votos Que tiene Cristina Y acá no se trata De votos Si no De votos Si no se trata De lo que De lo que puede llegar A proponer Cristina Fernández de Kirchner Como presidenta Del país Lo vivimos En dos oportunidades Y creo que fueron Creo que el primer mandato De Cristina Fue maravilloso Creo que El segundo mandato También También fue muy bueno Hasta El año Hasta el año 2013 Que se empezó Con una devaluación Por parte De Del hoy Gobernador Axel Kicillof Pero así Todo Siempre Siempre Los sueldos Superaron En la inflación Siempre Los jubilados Le ganaban A la inflación Uno no puede Mirar para el costado Y no puede Callarse la boca Frente a situaciones Que son obscenas Como por ejemplo Que nuestros jubilados Los que cobran La mínima Estén por debajo De la línea De indigencia Uno no puede Mirar para el costado Cuando vea Trabajadores registrados Que son pobres Uno no puede Mirar para el costado No puede ser Obsecuente Y esto no significa Que yo Juegue para el macrismo Sino que soy Un militante Que no soy Obsecuente Y que ve la realidad Y que ve la realidad Y en esa realidad Lo único Que pudimos ver Durante Durante estos años Han sido parches Por parte del gobierno Del frente de todos No hubo Una política Una política Que trate Los temas De fondo La hidrovía La hidrovía Por ejemplo En manos extranjeras Importantísima La hidrovía El litio En el norte Del país Se lo llevan todos Se llevan todas Las ganancias Y nos dejan Las ruinas Nos dejan Las ruinas Hay una riqueza En el mar Argentino Hay una riqueza Que muy pocos Compatriotas Saben Y que no la estamos Explotando Y estamos Entregando Soberanía Entonces hay que Hablar de todos Estos temas Y hay que tener Un plan de gobierno Hay que tener Un plan de gobierno El frente de todos Y siempre digo Lo mismo Fue un gran Frente electoral Pero fue para sacar A Macri Pero después Como frente político Para ir a fondo Para cambiar Y cambiar de verdad Con cambios Estructurales Las políticas No Fue un fracaso Fue un fracaso Una ley de medios Una ley de medios Que brilla por su ausencia Una reforma judicial Que la lucha No se dio Como se Debería de haber dado Así se haya perdido Así se hayan perdido Las luchas Pero todas las luchas Se tienen que dar Entonces Muchos me preguntan Tanchego a sobra Y me chicanean ¿No vas a salir más A la calle A hacer las consultas Populares? Y la verdad Que no tengo argumentos Para ir A hablar con el ciudadano Común A decirles O a convencerlos O a persuadirlos Que este año Lo mejor que pueden Votar es peronismo No tengo argumentos No tengo argumentos Si nos quejábamos Con Macri Con un dólar A sesenta y pico Y hoy Muchos de los propios Están calladitos La boca Con un dólar A casi cuatrocientos Nos quejábamos De la inflación De Macri Y hoy Con una inflación Del seis por ciento Una interanual De casi el cien Muchos de los propios Están calladitos Y a mí no me va A callarme No es mi estilo Callarme Y ustedes saben Que me cuesta Me ha costado Puteadas Un montón de situaciones Un montón de situaciones Pero bueno El desafío De este año Es Es volver A recuperar Los votos Los votos Que no tuvimos En el veinte Veintiuno Y ese es el Gran desafío ¿Cómo va a ser El peronismo Para que Esos casi cinco millones De compatriotas Y de compañeros Y compañeras Que no fueron a votar Porque no fueron a votar Desencantados con Alberto En el veinte Veintiuno Ahora Voten La rosca Está en plena Está en plenitud La rosca política Ahora me llama Poderosamente La atención Poderosamente La atención Que en la mesa política Del frente de todos No haya participado La mujer Que tiene Mayor cantidad De votos Y que hizo Presidente Alberto Fernández Participó Alberto Fernández Participó Máximo Participó Guado No tengo nada Y esto lo quiero Dejar Bien en claro No tengo nada Con Guado de Pedro Absolutamente nada De hecho Me conmueve La historia De vida De Guado de Pedro Pero si Guado de Pedro Va a ser el candidato Entiendo a esta altura Que no tiene los votos Para ser presidente Y que no sé Si Guado de Pedro Está a la altura De ser el presidente De la República Argentina Por otro lado Para aquellos Que me preguntaban Por qué No aparecía Por qué esto Por qué el otro Miren Durante el 2016 2017 2018 2019 Inclusive 2020 2021 Nosotros Desde Comunicación Popular Con el telefonito celular Con el micrófono Hicimos un laburo De la puta madre Y fuimos un dolor De huevos Y Y los medios Son Son muy agresivos Las redes Son muy Son muy mierdas Las redes sociales Son muy mierdas Y lo digo yo Que Que soy quien soy Gracias a las redes sociales Pero por ejemplo Por ejemplo Hubo una situación Una situación Una situación Que me marcó Y que me hizo Poner un freno De manos Un freno De manos Que fue Cuando quisieron Asesinar A Cristina Al otro día El presidente Llamó A una reunión A Casa Rosada La reunión Contra el odio Y era una mesa Chica Era una mesa Chica Éramos En el más Menos Éramos 30 personas Y claro Estaba yo En la reunión Y estuvieron Una semana Una semana En tándem Clarín Infobay La Nación El 13 Y después Los periodistas Matándome Matándome Y no es Que es Un solo diario Por eso Es importantísima La ley de medios Para desmonopolizar Al grupo Clarín Porque el grupo Clarín No es solamente El diario Es el diario Y todos Los satélites Entonces Lo que hace Lo que hizo El grupo Clarín Recuerdo Cuando participé De esa reunión Y pude mirar A la cara El presidente Y decirle Todo lo que pensaba Y se lo dije Mirándolo a los ojos Que no estaba De acuerdo En un montón De cosas con él Te marcan Te marcan Y uno después Cuando sale a la calle No me ha tocado Que me puten en la calle Pero uno se da cuenta Y es como que Te agarra fobia Con la gente Entonces uno 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 lo que hace Es guardarse Es guardarse A veces uno No está preparado Y esa es la realidad Esa es la realidad Cuando no venís Del palo Cuando te haces Camino al andar Y cuando No conoces El palo De como es No conoces El paño Es muy Es muy difícil Es muy difícil Y E instalan Los medios Tienen esa capacidad De instalar Está instalado De que Está instalado De que Por los comentarios Que leo De que golpeo A las mujeres De que amenacea Mujeres con armas de fuego No hay ninguna denuncia Por violencia de género Pero eso ya quedó atrás Estoy Hoy mi presente Es fantástico Estoy muy feliz Estoy Estoy ordenado Pero estoy ordenado Conmigo mismo Eh Conocí Una vez más Pensé que no lo iba a conocer Nunca más Pero conocí En un viaje al sur El amor El amor Y eso me hace Eso me hace muy bien Estoy muy contento Estoy muy contento Porque siempre que Siempre que uno siente amor Y que se siente querido Eh Con una compañera Es algo Es algo muy bueno Es algo muy bueno Más allá Más allá del amor De los hijos Más allá del amor De los amigos Más allá Del amor de la familia Más allá del amor De los compañeros Y de las compañeras Sentirte querido Por una compañera Que te banca Que te acompaña Eh Sin importar Quien sos Porque Esa es otra cosa Esa es otra cosa Que a mí me importa Que Que se fijen en mí Sin 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 que Sin que se den cuenta O sin que sepan Que soy Ezequiel Guasora Porque también Mucha gente se acerca Porque soy Ezequiel Guasora O porque uno tiene El contacto acá El contacto allá Entonces Este año Este año Lo arranqué Lo arranqué así En un viaje Que no se iba a dar Que no estaba pensado Y se dio Y hoy estoy muy contento Muy feliz Eh El 30 de marzo A todos los que no saben Para todos los que no saben El 30 de marzo Se va a estrenar Los Bastardos La película La película Basada en hechos reales Donde me toca participar Y que también Eso me pone muy Pero muy feliz Nunca hubiese imaginado Ser parte del cine argentino Y va a ser otro sueño Que voy a cumplir Y la verdad Que eso me llena de orgullo Tanto por mí Como por mi familia Fundamentalmente Por mi familia Eh Así que nada Nada Decirles que va a ser Un año muy difícil Que estoy todavía Analizando Si salir a la calle O no salir a la calle Con las consultas populares Y si salgo a la calle A hacer las consultas populares Eh Será para hacer Alguna pregunta Y dejar que la gente hable No estoy en condiciones Y esa es una realidad Y ustedes lo saben Mejor que yo No estoy en condiciones De De poder persuadir Ni convencer A nadie Porque no tengo argumentos Esa es la triste realidad No tengo argumentos Este gobierno No me ha dado argumentos Y no me ha dado herramientas Para defenderlo Y sería hipócrita Y sería Obsecuente Y sería Fanático Si salgo a la calle A querer convencer A las personas De que voten A este gobierno Tampoco voy a salir A decir A que voten A los amarillos No Si tomo la decisión De salir a la calle Con mi micrófono Es fundamentalmente Para escuchar A los compatriotas Y obviamente Que el escuchar A los compatriotas Ustedes saben que Desde las redes sociales Todo el mundo Las consume Hasta los dirigentes Políticos Bueno Será un mensaje Para los dirigentes Políticos Y siempre Digo esto Y nunca me voy a cansar De decirlo Cuando un dirigente Político Se aleja del pueblo Comete Un gravísimo error Que en política Se paga muy caro Se paga muy caro Yo la verdad que Este año Tengo ganas Tengo ganas Tengo ganas Realmente Que tengo ganas De estar en una lista Y de poder Y de poder ser Parte Parte de la legislatura Bonaerense Y desde adentro Dar las batallas Dar las luchas Y ayudar a los bonaerenses Porque es eso Es básicamente eso Lo que hace un militante Más cuando tenés La herramienta política En la mano Ayudar A las personas Yo A mí no me va Que un Dirigente político Gane más Que un docente Gane más Que un médico No Les digo la verdad No me va No me cabe No me cabe O se empareja Para arriba O se empareja Para abajo Pero La política No es para enriquecerse Aquellos Aquellos Que crean Que La política Es para hacer plata No muchachos Se tienen que dedicar A otra cosa La política Es para ayudar A las personas Que se tiene que cobrar Un salario Claro Porque todos Tienen que vivir Pero no es para hacerse Millonario La política No es para hacerse Millonario Y también creo Feacientemente En que tiene que haber Una renovación De dirigentes políticos Creo que nos tienen Que dar espacios A todos Les digo la verdad Yo ya estoy Cansado Como Como muchos Compatriotas Están cansados De siempre Ver Las mismas caras Siempre Hace más de 20 años Que vemos Las mismas caras Y que no avanzamos No avanzamos Y el no avanzar Significa Que en pleno siglo XXI Haya localidades En este hermoso país Porque les puedo asegurar Que Yo no conocía el sur No conocía el bolsón No conocía bariloche Y la verdad Que me quedé Enamorado Realmente enamorado Pero no puedo entender Como En pleno siglo XXI Hay gente Que no tiene Cloacas Hay gente Que no tiene Gas natural Hay gente Que no tiene Agua corriente Es lo mínimo Que un ser humano Puede tener Para vivir Con dignidad Y no está sucediendo Entonces yo quiero Ser parte De la generación Que por lo menos Que por lo menos Va a dar la lucha Y va a dar la batalla Desde adentro Para cambiar eso Y estaré en soledad Y estaré en soledad O capaz que no O capaz que O capaz que Bajando al llano Como diputado provincial Y escuchando a la gente Porque es la única forma Para resolver Los problemas De la gente Tiene que bajar al llano Para escuchar Los problemas De la gente Y resolver Esos problemas Porque si no escuchas A la gente No vas a saber Los problemas Que tiene la gente Entonces creo Que falta eso Creo que hoy Muchos dirigentes políticos Se creen estrellas de cine Y no No Los dirigentes políticos No son Estrellas de cine Los dirigentes políticos Responden a la sociedad Porque es la sociedad Las que con el voto Los ponen En sus lugares Institucionales Para que le resuelvan Los problemas Y eso no está sucediendo Y yo quiero ser parte De la generación De que una vez Y para siempre Comienza a resolverle Los problemas A la gente A los más necesitados A los que no están Tan necesitados Porque uno cuando llega A esos lugares Tiene que ser Un dirigente político Para todos Para todos Por más que uno tenga Una bandera política Así que nada Arrancó el año 20 2023 Un año lleno De desafíos Un año donde Hay que hacer algo Con el poder judicial Un poder judicial Que está totalmente Descreído Bastardeado Pero no es que está Bastardeado Y descreído Porque la gente Es mala No Ellos El poder judicial Hizo lo imposible Para que hoy La gente No crea En el poder judicial Entonces Entonces los cambios Estructurales Hay que darlos Las luchas Hay que darlas Y nosotros Desde quien quiero Oír que odia Desde ese Guasora Desde Radio Rebelde Este año Vamos a Vamos a dar Y vamos a poner Un granito de arena Para Para que los de arriba Fundamentalmente Escuchen Y después Intentaremos Y estaré evaluando A ver si salgo A la calle Si me putean Si no me putean Les digo la verdad A esta altura del partido Ya tengo el cuero curtido No No me importa Pero si Quiero dejar bien en claro Que voy a hacer fuerza Para que Cristina Fernández De Kirchner Sea candidata Sea candidata Porque dentro de todos Los que están dando vuelta Dentro de todos Los que están dando vueltas Creo que La única Que le puede devolver La felicidad Al pueblo argentino Como lo hizo En sus dos mandatos Es la más linda del amor Es Cristina Fernández de Kirchner Nos vemos El próximo sábado A partir de las 11 de la mañana Por Radio Rebelde Haciendo quien quiera oír Que oiga Con un gran equipo Les mando un beso grande Que tengan un excelente Fin de semana largo Y les mando un beso También muy grande A la gente del Bolsón A Ricardo A Ricardito Que lo quiero mucho A Mari Que la quiero mucho Y a mi chiquita A Alanita Chau Nos vemos el sábado ¡Gracias por ver el sábado!